Señor Jesús Vine aquí para buscarte No aguanto más sufrir Ser esclavo de mi ser Señor Jesús Me quiero desahogar Ya he hecho tantas cosas Que ni quiero recordar Aparta de mí Lo que me ha hecho infeliz Pon tu espíritu En mi corazón Líbrame Señor De pecar contra ti Te amo Y te quiero servir Aparta de mí Toda acusación Todo yugo Toda esclavitud Señor yo quiero Nacer de ti Cambia todo Todo en mí Aparta de mí Porque me ha hecho infeliz Por tu espíritu Por tu espíritu En mi corazón Líbrame Señor De pecar contra ti De pecar contra ti Te amo Y te quiero servir Aparta de mí Aparta de mí Aparta de mí Toda acusación Toda acusación Toda yugo Toda esclavitud Toda esclavitud Señor yo quiero Nace de ti, cambia todo, todo en mí. Señor Jesús, me quiero desahogar. Ya he hecho tantas cosas que ni quiero recordar. Aparta de mí lo que me ha hecho infeliz. Con tu Espíritu en mi corazón, líbrame, Señor, de pecar contra ti. Te amo y te quiero servir. Aparta de mí toda acusación. Todo yugo, toda esclavitud. Señor, yo quiero nacer de ti. Cambia todo, todo en mí. Cambia todo, todo en mí.